¿Qué onda pandilla? El día de hoy aprenderemos a elaborar una mesa plegable para exhibir nuestra artesanía, una mesa muy fácil de transportar y súper ideal para los que viajamos. Antes de comenzar quiero agradecer a Yael por la confianza en elaborar la tuya, servirá para enseñarle a toda la pandilla y puedan elaborar su propia mesa. También quiero hacerles la invitación a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, dejen sus comentarios y si les agrada el vídeo me regalen un like. No olviden compartir el vídeo para que más personas nos beneficiemos de éste, pues comencemos. Bien, los materiales que ocuparemos realmente son fáciles de conseguir, no pasa de ir a una ferretería o ir a una carpintería, maderería. Les muestro los primeros tramos que vamos a necesitar son estos, son cuatro palos de escoba que vamos a recortar a 80 centímetros. Este va a ser para el alto de nuestra mesa. Después serán estas varillas que la medida que los van a conseguir van a ser aproximadamente de 2 por 1 centímetro. Lo vamos a cortar ya sea de 80 centímetros a 1 metro, esto depende del ancho que quieran su mesa. Estos son de 1 metro. Después vamos a ocupar otras varillas, estas van a 70 centímetros, estos son los que van a hacer que abra y cierre nuestra mesa. Y ocuparemos cuatro tramos de 75 centímetros, también son de palo de escoba, estos son para el largo de nuestra mesa. También vamos a necesitar 14 tornillos de 1 pulgada, 4 clavos de 2 pulgadas, pijas para tabla roca 8 de 1 pulgada y 4 de media pulgada, 4 tés de pvc de media. Y estos, yo los ocupé, son unos carretes de unos hilos. Ahora sí que reutilizando, pero si no tienen, pueden ir a la tlapalería y conseguir un tubo que entre aquí en el palo de escoba, que sea más grande para que puedan entrar los tornillos. Más adelante verán cómo es que van a entrar para que no estorben y puedan correr. También les menciono que las perforaciones que estaremos haciendo sean de buen tamaño para que nuestros tornillos pasen sin ningún problema. Lo primero que vamos a hacer es este sistema que es con dos tramos de los de 70 centímetros. Le vamos a hacer tres perforaciones, una en la parte de arriba, después en la parte del centro, que en este van a ir unidos con el tornillo de 1 pulgada, y otro en la parte de abajo. Esto lo vamos a hacer y nos van a salir 4 piezas. Después, con los tubos, con los carretes o el tubo que hayan conseguido, vamos a hacer estas perforaciones para que nos queden en forma de L o 90 grados y pasar los tornillos de esta manera. Así que la cabeza del tornillo quede por dentro. Y pasaremos a armarlo de esta manera. El palo de escoba va a ser el de 80 centímetros, que va a ser la altura. Vamos a poner la X.